¿Qué es la Secretaría de Ayuntamiento? ¿Qué es la Secretaría de Ayuntamiento? Pues bueno, ustedes saben, se realizan estos operativos y que de alguna manera corresponde a las propias instancias establecer las líneas de investigación y correr los procesos correspondientes. Y nosotros, por supuesto en el municipio, coadyuvar absolutamente con todo, con todo. Yo creo que nosotros como municipio hemos hecho un trabajo con absoluta transparencia. Ahora también tiene que ser nada más lo que sí requerimos. Sí requerimos con una amplia contundencia es que verdaderamente se le dé celeridad al tema, al asunto. Queremos saber quiénes son los responsables. Y esos responsables no pueden, no deben estar ni continuar, por supuesto, trabajando, porque son áreas donde la ciudadanía tiene que tener la confianza. Y no hay nada más molesto que saber que pudiera haber algún involucramiento. Pero yo quiero decir, no nos anticipemos, no nos anticipemos. Tiene en manos precisamente la investigación la Procuraduría y pues ellos son los que directamente tienen que informar al municipio o así a las áreas que corresponden de las acciones que se van a realizar en ese momento. Oiga, es preocupante que el crimen organizado se haya sentado a sus reales en Celaya, en los 45 municipios. Es el más preocupante. Yo quiero mencionar que se han estado atendiendo de manera muy adecuada y muy firme el tema de seguridad y desde precisamente desde que el presidente Felipe Calderón toca el tema de seguridad con una atención muy contundente, en ese sentido es que se está dando precisamente esos brotes de atención de manera directa a seguridad, no solamente en el país, sino también en el estado de Guanajuato y en los municipios. Así de esta manera creo que se está atendiendo en virtud de seguridad a los trabajos que cada uno, insisto, de las instancias corresponde dentro de sus familias. Asume su responsabilidad y no se deslinda de nadie. Por supuesto que no. Yo creo que esta parte... Ni protege a nadie. No hay ninguna protección en absoluta, de nadie en absoluto, de nadie en absoluto. Aquí se van a proporcionar toda la información necesaria y contundente. Queremos saber quiénes son. Yo nada más quiero mencionar, ahorita ya estamos en vísperas de elecciones. Ya es un proceso político y yo sugiero a todos los actores políticos que el tema de la seguridad debe ser un tema que se respete. Es un tema principal que le duele al ciudadano, que le duele a las mujeres al saber que su hijo puede estar en peligro en las calles y demás. Yo creo que lo que tenemos que hacer es todos sumarnos a que se pueda atender en materia de seguridad como diputados locales, como diputados federales, como senadores, como actuantes. No dejará su cargo en el ayuntamiento y en la presidencia de la municipio. Muchas gracias, chicos. Gracias. 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 Gracias.